Acompáñame a armar este neceser cuadrado y acolchonado. Primero que todo, armé un molde. Yo sé que da flojera, pero en este caso necesitaba armarlo para darme una idea exacta de qué es lo que iba a hacer. Aquí les dejo las medidas que yo ocupé. Ya saben, regla, lápiz y listo, se arma nuestro molde. Una vez ya teniendo el molde, vamos a marcarlo y cortarlo con las piezas que vamos a necesitar. Que esta es una colcha que ya se va a reciclar, vamos a ocupar la tela principal, vamos a ocupar el forro y yo agregué otra tela. Que va a ser una tela un poquito más gruesa, como para darle mejor forma. Pero no se apuren, con las que tenemos está bien, solo tres telas. Esto nomás es porque me sobró ya, para acabarnos ya los retacitos de tela que tenemos. Una vez cortadas todas las piezas de la tela, ahora sí, vamos a alfiletearlo. Y con nuestra máquina de coser, vamos a pasar la primera línea. Aquí se me olvidó mostrarles que justamente marqué varias líneas con ayuda de mi regla para dar como este efecto a la tela. Como pueden ver, son puras líneas rectas. Y bueno, no se apuren, no nos tienen que quedar perfectos. A ver, aquí nos vamos a poner serios porque es la parte difícil. La tela principal con el forro va a quedar frente con frente. Y vamos a colocar el cierre frente con frente, con el cierre y la tela principal. Así que nos va a quedar así como un sándwich. Y mira, te va a parecer que no tiene sentido, pero tú lo vas a coser. Siento que en este proyecto no fue tan necesario usar el pie de cierre, así que si se te dificulta, pues no lo uses. Ya que lo tenemos cosido, nos va a quedar así y lo vamos a voltear. Y miren, una vez que lo volteamos va a empezar a tener sentido la manera en la que hicimos todo ese revoltijo y lo acomodamos. Utilicé un cierre invisible, por eso puede verse no tan claro el cierre de la parte de atrás y de adelante. Bueno, y aquí se va a poner bueno otra vez porque vamos a unir la parte que sobra del cierre. Lo voy a unir con el cierre cerrado, pero voy a abrir el cierre ya que tenga todo acomodado para que sea más fácil coser. Vamos a doblar la tela principal frente con frente y vamos a unirlo con el cierre. Aquí voy a acomodar los alfileres de manera horizontal, pero en realidad así no se puede coser. Vamos a tener que cambiarlos eventualmente de manera vertical para poder pasar la máquina. Ya que acomodé la tela principal, fui por la tela de forro y la doblé, así como aparece. Esta es la parte que les digo donde vamos a empezar a cambiar los alfileres de manera horizontal a vertical para poder pasar la máquina y coser. Acuérdense que si dejamos alguna alfilera ahí es posible que la máquina o la aguja se rompa. Miren que ya me ha pasado. Uno tiene que estar bien atento a lo que estamos haciendo con la máquina. Bueno, y así es como me quedó el relajito que hicimos con el cierre, el forro, la tela principal. Vamos a doblar y vamos a coser, vamos a unir las partes de los costados. Corté unos cuadritos de piel que tenía para utilizarlos de agarradera en ambos lados. Y bueno, eso fue súper sencillo con la regla y la greda. Se armó rapidísimo. Con las tijeras cortamos con cuidado. Se me hace más fácil si tienes tela o un bies para hacer las agarraderas. No te compliques tanto. Esto con el fin de que el neceser, la verdad, creo que se vuelve más divertido si tiene agarraderas. Y ya van a ver para que lo utilice yo. Ya que tenemos nuestras agarraderas bien padres, vamos a ponerle un detalle. Yo le puse este detalle al neceser. Si tú quieres y tienes un listón bonito que quieras lucir. Yo decidí coser mi listón justo al lado del cierre. Y pues miren cómo quedó. A mí me gustó mucho, me pareció un detalle bastante cool. Yo quería bojo, así que por eso lo hice también. Ya que les ando presumiendo cómo quedó mi listoncito bojo. Y ahora sí vamos a coser la parte de los costados y vamos a poner las agarraderas. No hay que olvidarlo. Con ayuda de los alfileres nos vamos a guiar. Doblamos la agarradera y la metemos así como lo estoy mostrando en el video. Ya que tenemos todo bien acomodado, pues vamos a proceder a coser como yo lo hice aquí. La verdad con la pieza de piel queda un poco gruesa la tela. Pero bueno, lo hacemos con cuidadito. Ya que tenemos cosido, volteamos para ver que agarramos toda la tela. Que es suficiente. Aquí lo pueden ver que lo volteé para asegurarme de que, pues, si agarremos las tres telas. Como tenemos varias telas y hay que asegurarnos de que todo se agarró súper bien. Y vamos a cortar los excesos. Y bueno, también hacer lo mismo con el lado faltante que es el otro extremo de nuestro neceser. Ya saben, el mismo proceso importante. Los alfileres, cómo los colocamos. Ponemos otra vez nuestra agarraderita y, pues, listón. Ya estamos listos. O sea, ya tenemos más de la mitad de nuestro neceser. Esa es la parte buena de todo. Ya llegué a la parte del bies. Y, pues, el bies se va a colocar como se coloca. Este no tiene pierde. La verdad, lo colocamos para darle un mejor acabado. Un acabado más profesional. Y como el neceser, le vamos a meter, pues, varias cositas. No queremos que se deshilachen y haya hilos sueltos de ningún tipo. Entonces, ideal que utilicemos el bies para estos proyectos. Bueno, esta parte se ve complicada, pero la verdad que no lo es. Vamos a doblar así nuestra pieza. Y vamos a utilizar alfileres. Y vamos a coser. En este caso, vamos a utilizar también el bies. Ya saben, para el mismo acabado de la vez anterior. Y también porque vamos a hacer cuatro lados. Entonces, podemos utilizar la zigzag. Pero siento que el bies le da un mejor acabado. Y se ve más bonito. Y es más fácil de hacer que cualquier otra cosita. Y así nos va a quedar. La verdad, se ve súper bien. Se ve bonito. Creo que te ahorra demasiadas complicaciones y demasiados pasos. Y se ve bastante, pues, profesional. Para que vean que uno se hace las cosas bien. Y lo acomodo para que se puedan dar aquí un ojo. Y puedan checar cómo es que quedaron los detalles. Y pues ya, a disfrutar no es tan necesario. Ahorita les voy a enseñar que utilicé una correra de mi computadora. Para engancharlo al neceser con las aplicaciones que le pusimos de piel. Y justo quedó hasta para una cangurera. Y de estas bolsas que se están usando mucho. A mí me encantó el resultado. Acuérdense que vamos a estar subiendo videos cada semana. Y oigan, yo sí creo que es un proyecto que se puede vender y sacar bastante provecho. Sí está fácil una vez que lo hacemos ya una vez. Porque ustedes saben que, a ver, los pasos suelen ser complicados en costura. Pero bueno, aquí están los resultados. Cuídense mucho. Espero que estén bien. Y cualquier información, comentario, estamos aquí. Y pues nada. Adiós.